Música 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 Sa ne mi go down na A mi tingin flip la face belong yo Gongye no epunek mo kale Inde no mo inden kin ma Gongye no epunek mo kale Inde no mo inden kin ma Jura moseu saipilo mwa ratine Pi hay ni un saipilo yo gori monté Gongole kabum lo miyukarim le bako rimele Música Gongye no epunek mo kale 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 Aza zumba pa sinto que limpio Música Gongye no epunek mo kale Gongye no epunek mo kale Gongye no epunek mo kale Gongye no epunek moaper Gongye no epunek mo kale